Muy buenas a todos, soy Albella, que os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. Bien, es referente al anime de Pokémon X y Pokémon Y, que para recordarlos, no se emitió un capítulo de este anime, en el cual es el capítulo número 24, en el cual se iba a emitir, pero al final no se emitió, y se pasó directamente al capítulo 25, debido al incidente, al naufragio que hubo en Corea del Sur de un ferry. Y básicamente, que ocurrió el día 16 de abril de este año, y básicamente cuando ocurrió, pues se decidió pasar al capítulo 25, decidiendo no emitirse el capítulo número 24. Bien, esto luego llegó a Cartoon Network América, en el cual se esperó que a ver si Cartoon Network emitía el capítulo, y Cartoon Network América decidió no emitir este capítulo, con lo cual quedándose a la espera de poder emitirse este capítulo, en el cual, pues solo teníamos las imágenes del avance que se lanzó en el capítulo número 23, y que básicamente eran las únicas imágenes que teníamos de este capítulo. Bueno, pues bien, el capítulo básicamente se ha estrenado en Corea del Sur, es decir, se ha emitido, en el cual se han salido también imágenes del capítulo, en el cual trataba de un ferry que se había hundido en el mar, y Asis y compañía habían subido a un submarino, en el cual viajaban al fondo marino a visitar este barco, en el cual, pues en el dentro habitaban, Ohtireri, Remoraes, Kingra, Lopzis y Chanchur, y básicamente dentro del barco, pues vivían los Zerbre y Dracler, en el cual el capítulo se llama el castillo submarino Zerbre y Dracler, y básicamente esto no implica que Japón o América vayan a emitir este capítulo, básicamente Corea del Sur lo ha emitido, pero básicamente están a la espera de que el capítulo se imita en Japón o Cartoon Nuevo, pero eso son decisiones que se tomen Tebu Tokio y Cartoon Nuevo si deciden emitirlo, es decir, si no, se queda a la espera. El capítulo se emitió el 8 de agosto y básicamente queda a la espera, en el vídeo veis las únicas imágenes que se han tomado de este capítulo, y no sé si por internet se subirá, estará disponible o se subirá el capítulo, así que estaremos a la espera. Un saludo y hasta luego.